Ahí estamos ya listos, estamos poniéndolos perfectamente alistados José Luis y José David, José Luis, estoy pensando en José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos. ¿Qué nos traes el día de hoy en la cocina? Que ya estás, pero rapidísimo. Hoy vamos a hacer un Pullet Pork. Pullet Pork es nada más y nada menos que cerdo deshebrado, o de menuzado, como lo hace en el pollo. Solamente que no se ve muy común en el cerdo. Una variante, así es. Ahora, esta variante se ve mucho en las parrilladas estadounidenses, y se los combina mucho con sándwiches, o sea, como con pan, se los come, ¿ya? Porque es muy cómodo, está deshebrado, es cerdo, tiene mucho sabor, pero lo vamos a hacer en toque navideño. ¡Oh, perfecto, lindo! Pero, ¿qué tal si vemos los ingredientes? Sí, por supuesto. Mientras tú estás poniendo ahí el pimiento, la cebolla, bueno, vamos a ver hasta eso, tres, dos, uno, ¡ya aparece! ¡Ya aparece! ¡Ya, ahí fue! Vamos, ahí están los ingredientes. Dos libras de cerdo, cinco dientes de ajo, una cebolla perla, un pimiento rojo, una taza de jugo de naranja, tres cucharadas de perejil, tres cucharadas de orégano. Espectacular. También vamos a hacer sal y pimienta al gusto, una cucharada de comino. Perfecto, zumo de dos naranjas, una cucharada de maicena, una taza de agua, una taza de vino tinto, media taza de azúcar morena, ciruelas, pasas y aceitunas. Y de ahí viene el arroz. ¡Ay, qué rico! Ah, y tocino. Una taza de tocino. Sí, así es. Tres tazas de arroz cocinado, una taza de crema de leche, una taza y media de mozzarella, una taza de choclo y una taza de pimiento amarillo o rojo. Así es. ¿Por qué amarillo o rojo? Porque es más visual. Ah, ok. En el arroz, al menos, poco se usa el pimiento verde en arroz. Más es amarillo o rojo para resaltar sabores. Y tiene otro tipo de sabor, digamos, un tono más dulcecito. No te vas a sentir dulce, ¿no? Sino que me refiero que el pimiento verde es como más criollo, ¿no? Está un fuerte estajo, José Díky, hasta el guante ya se te da truaca. Ok, mira, ¿qué vamos a hacer? Ok, pues pusimos aquí todos los vegetales, está la cebolla, está el perejil, el arégano, pimiento y ajo. Ah, bueno. Así es. Todo eso lo licuamos. Así es. Vamos a poner comino, sal y pimienta. Perfecto. ¿Listo? Vamos a poner el vino. ¿Ya? Vino. Todo, de una. Sí. ¿El vino tiene que ser tinto de leche? No. Normalmente usan vino o blanco. Yo quiero usar tinto en esta ocasión para... Porque quiero hacer algo diferente. Normalmente he visto que muchos utilizan en las cenas navideñas, usan vino blanco. Entonces yo digo, pero ¿por qué no tinto? El tinto les ayuda a realzar también mucho los sabores a la comida. Entonces, simplemente es cuestión de tradición. Ahorita lo quiero hacer diferente. Tiene gusto también. Así es. Está perfecto. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos usar otras especias. Cárdamo, mocanela, más ores, lo que a ustedes les guste. También cilantro. Milagro que no las puestamos molir, porque esa es tu real ingrediente. Eso depende, porque eso es cuando hago recetas cítricas o cubos japoneses. Ah, ya, ok. Perfecto, ya. Ok, ¿y qué vamos a hacer acá? Acompañame a eso. Ojalá no se abra todo. Perfecto. Si se dan cuenta, ya tengo cocinando el cerdo. Ajá. Es carne de la pierna del cerdo. Ok, perfecto. Puede ser de cualquier parte, pero yo lo hago de la pierna, porque tiene un poquito más de grasa. Ah, ya, ok. Y es más jugosa también. Claro, pero en general a las personas les gusta, no, sí me gusta que sea jugosito y que tenga más carnecita. Ahí está. Así es. Perfecto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejar cocinar esto aproximadamente una hora, máximo hora y media. Igual tienen que irlo viendo, porque van a irlo tanteando, van a irlo tocando, y van a ver que se va a hacer más suave y se va a celebrar. Cada segundo tiempo yo reviso. Obviamente aquí es cuestión ya de que cuidar que no se seque el cerdo, ok. Y al mismo hacemos un arroz navideño. Me ha gustado eso. Mientras nosotros estamos cocinando aquí el cerdito, nosotros nos vamos con Ursula porque nos tiene una recomendación espectacular. Ursulita. Vamos a la cocina porque está avanzando ese chanchito y ese arroz. Aquí estamos listos aquí con José David, mi pana. Qué gusto. Muchísimas gracias, Douglas, por el libro. Aquí está el libro. Dime si recuerdas de trance. Vamos a estar hablando más adelante. Esto es pacancísimo. Todas las historias, los romances y demás. Ay, ay, ay. Pero aquí estamos con José David y este chanchito espectacular. ¿De qué se trata entonces hasta dónde llegamos? Ya, mira, ya hicimos el cerdo. Antes que nada... ¿Quién es la D? ¡Oh, Yuki! Antes de comenzar con el arroz, les voy a comentar para la gente que de repente no sabe, no está familiarizada. Ajá. El cerdo ya está suave, tuvo su larga cocción. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, con dos tenedores, ¿ok? Con dos tenedores comenzamos a separar la carne. Oye, ¿esto se llama desmecharlo o no? Sí, así es, así es. Cerdo desmechado. Tiene muchos términos. Desmechado, deshebrado, desmenuzado. Desmenuzado, ¿ok? Exacto. Entonces... Le comienzas a sacar todo. Así es, comenzamos a deshilachar. Ya. Y los huesos quedan para un menestrón. Obvio, por supuesto. No le digas qué pasó. Ya está. Ok, ahora, esto de aquí, ya tenemos acá una parte lista. Lo que vamos a hacer es seguir desmenuzando, ¿no? Voy a decir rapidísimo, ¿qué tenía ese... Esto tenía ajo, tenía cebolla, pimiento, tenía orégano, perejil, vino tinto, zumo de naranja, sal, pimienta y comino. Todo licuado. Todo licuado. Ahora, sí. Ahora, yo puse ahí también la receta que estaba, que era, eh, maicena, ¿ok? Pero eso si es que desean hacer aparte una salsa, licúan una parte de licuado, perdón, cierren una parte de licuado, lo cocinan con un poquito de maicena y agua, para que quede liso y también brillante la salsa. Oye, pero yo veo que tiene mucho color, ese como caramelo lo veo ese... Es porque ya está dorado, realmente. De hecho, ni siquiera le puse, si pudieron darse cuenta, no le puse achoto, no le puse... No necesitas. No hace falta, así es. ¿Qué echaste ahí en la... Hay gente que le gusta más pintado, pues ya es cuestión de cada uno, ¿no? Esto aquí es crema de leche. Le voy a poner, eh, queso, mozarela. ¿Cómo cualquier queso? Puede ser queso manaba también, ¿ah? El chonero, el chonero. Así es, súper bien. Un poquito de mantequilla, para que le dé más brillo y más sabor. ¿Puede ser mantequilla o manteca? Bueno. Lo que sea. Lo que sea, así es. Lo que yo no... No te complica. En ese aspecto yo prefiero que la gente busque lo que tiene al alcance, porque hay gente que no le gusta complicarse mucho, uy, tengo que ir al mercado y es lejos, entonces lo que haya al acceso. Y choclo, choclo criollo, no choclo amarillo, choclo dulce, choclo criollo. Muy bien. Y esto vamos a comenzar a mezclarlo. Ya. Ah, y acá tenemos tocino ya dorado con pimiento. Entró aquí a la sartén picado en el mismo tiempo. El tocino y el pimiento. Y listo. Aquí lo vamos a un ratito, este, mientras vamos con Úrsula, que ya tiene la conclusión del foro, y regresamos acá para ver el caro. Ok, esto está riquísimo. Y la verdad, como dije. No, no puedo decir así, pero él dice, oye, esto está quedando riquísimo. Hasta él mismo quiere meterle mano. Ya estamos terminando este plato espectacular. Mira eso. Mira el quesito derretido. Hazle un close up. Voy a enseñar, voy a enseñar, mira. Miren, 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 miren. Miren, miren. Qué delicia, por Dios. Ay, papá, ya se la hay. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ya, estamos terminando ya. ¿Eso es? Esta ensalada, hicimos una ensalada bien improvisada. Ok. Fideos, tornillos, piñas, pasas, nueces y mayonesa. Ah, y mayonesa. Así es. Lo que le ponen de cada cosa ya depende de ustedes, ¿no? Claro. Mira, que esto tiene... Ah, no, eso es el queso del... El otro plato. Así es. Ah, ya, porque le dije, ya también le metí de queso acá. ¿También se le puede meter queso en caso de queso? Sí, pero no es necesario. Porque ya está en el arroz. Así es, podríamos aprovechar y agregarle otros sabores. Por ejemplo, también manzana. Ok. 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 ¿Qué es esa bonita? Sí, así es. Sí, así es. Oye, qué rico este plato que lo pueden preparar en cena navideña. Ya tiene usted otra opción para Nochebuena junto a su familia y puede gustar. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, si se dan cuenta, está haciendo opciones de cena navideña. Así es. Pero sin horno, ¿ok? Wow. Sin horno. Tienes toda la razón. Ahí va, ahí va. Ahí está. A ver. Eso es para la gente que sabe hornear, pero que no quiere hornear, quiere hacer algo distinto. O para la gente que no tiene horno. También, también es muy bueno. Mira, mira, mira cómo está ahí. Yo no me imagino la cara de las personas en su casa. Tienen que estar, pues, yo quiero preparar ese plato. Pues lo puede preparar gracias a nosotros aquí. Nos puede seguir. Toda la receta está subido en nuestra cuenta de Instagram, arroba RTS, Noti Manana. Amigo Darío también está listo. Y va a traer la cuenta de YouTube también. Perfecto. Muy bien. Y si te quieren seguir también tu cuenta. Arroba José García, guión bajo Bar Chef. Ahí voy a estar subiendo los ingredientes incluso. Yo le voy a dar. Perfecto. Ahora nos vamos con Ursulita que también nos tiene una excelente recomendación. Ursulita.